Fue un circuito de tres carreras que se organizó en Paraná, que se llamó Circuito Costa del Paraná. La primera tuvo en febrero el once en La Picada, la segunda en Tesano Pinto, todo en Entre Ríos, y la última que se fue el desafío de Arroyo en La Paz Entre Ríos. Bien, esto es distinto. Vos estabas habitualmente correr lo que uno conoce como las maratones de aquí, en el llano, sin problemas, en la calle. Esto es otra cosa. Exactamente. Son carreras de aventura. Tener algo de llano, pero la mayoría es más monte, tener que cruzar río, bañado, un poco de todo, y se te hace un poco difícil, pero se puede hacer con poco, y buen entrenamiento se hace. El año pasado, en diciembre, hubo una en Santa Fe, que se largó de dentro del túnel de Santa Fe para el lado de Santa Fe. Fuimos a participar con Perico Acosta y la señora también, que lo fue muy bien, y la hicimos de noche. No te cuento cómo terminamos. Y así que, después me enteré que salía esta acá y se iba a hacer de día, y le dije, comenté ahí a mi señora, a toda mi familia, que iba a participar para ver, una linda experiencia, porque me gustó. Digo, la verdad, me gustó, muy lindas carreras. La primera fue en la picada ahí en Entre Ríos, gané los 16 kilómetros en la general. Y en tu categoría primero, obviamente. Primero, exactamente. Y después, en la segunda fecha. La segunda en Tizano Pinto, segundo en la general, también gané mi categoría primero, y la última que se hizo este fin de semana en La Paz, Entre Ríos, entré décimo en la general, y primero en mi categoría. Lo único que me costó un poco más, porque eran muchas quebradas, muchos barrancos y llovió. Muchos barros se los juntó. No era barro, era una arcilla que se te pegaba en las zapatillas y te costaba mucho para poder subir los barrancos que tenías que subir, pero se pudo. Y ahora hay un circuito, están haciendo un campeonato acá que se está corriendo acá en la zona, que ya se corrió una carrera, no pude ir, pero hay una en Suardi ahora que vamos, si Dios quiere, vamos a ver si podemos estar ahí para participar. Bien, bueno, el otro día, en la última fecha, te acompañaron Mari y Perico. ¿Cómo les fue a ellos? Sí, Jorge Acota y la señora Marisa Barrio. Muy bien, ellos salieron segundos en su categoría, también cansados por el barro que había, Perico muy bien y la Marisa también, segundos en la categoría de la edad de ellos. Me gustaría correr este año, si puedo, si estoy bien, voy a correr los 21 en llano y hay pruebas también de este estilo que está corriendo mucho por el lado de Santa Fe y Entre Ríos, de 21 también, vamos a decir, lo podemos hacer. Quiero agradecer primero a mi familia que me apoya en esto, me acompaña también, tanto mi señora, mi hermano, conocido Sapo, que me acompaña a veces cuando puede ir, a las firmas que tengo, los sponsors, que me apoyan económicamente para poder viajar.